¿Cómo les va? Empezaremos la clase número 14 de Homiléptica. Esta es la última clase de Homiléptica. Ahora, hoy aprenderemos el capítulo 7 sobre la comunicación del sermón. Luego de finalizar el sermón, ¿qué es lo que les va a quedar con mayor fuerza en el corazón de la audiencia? Según las investigaciones sobre este estudio, quedan más fuertes en el recuerdo los ademanes, la voz y cosas similares más que el contenido mismo de lo hablado. Porque la psicología de la audiencia reconoce la sinceridad del predicador por medio de sus gestos y actitudes más que por el contenido de las palabras. Dicen los investigadores de la comunicación, La audiencia determina la sinceridad o no de la persona observando los gestos, ademanes y cosas similares en vez del contenido de sus palabras. Dicen los investigadores de las mentiras, Se puede saber si la persona dice la verdad o miente observando los movimientos de sus ojos, los gestos faciales, los movimientos de las manos. Hay verdadera comunicación cuando hay coincidencia entre el contenido de las palabras y el carácter de la persona. Entonces se logra confiar en sus palabras. El pastor siendo predicador, antes de subir al púlpito, debe investigar mucho cómo comunicar bien la palabra de Dios. Pero antes de comunicar la palabra, primero, nuestro carácter debe ser sincero delante de Dios como predicadores. El predicador debe procurar que sus palabras que comunica se manifiesten a través de su carácter. Cuando hay coincidencia entre las palabras y el carácter, esto se refleja con naturalidad por medio de sus gestos y movimientos corporales. Viendo los gestos y los movimientos corporales, la audiencia entiende si la persona habla con sinceridad. Por lo tanto, antes de estudiar los métodos de comunicar el sermón, debemos esforzarnos para que prediquemos primero por medio de nuestro carácter y sinceridad. Cuando el predicador predica con su carácter y sinceramente, esto es lo que conmueve grandemente a la audiencia y da seguridad. Por eso, hasta el momento en que se pare frente al púlpito, el pastor debe orar a Dios por su sermón para que lo comunique sinceramente. Ustedes que estudian homilética, antes de estudiar esta materia, primero deben formar su carácter conforme a la palabra de Dios. Si comunicamos la palabra de Dios de este modo, el Espíritu Santo obrará con mucho poder. Debemos saber sobre el carácter del predicador y su sinceridad. Veamos cómo comunicar el sermón. El sermón es comunicar la palabra de Dios con nuestra voz y sonido. Juan el Bautista dijo ser la voz que clama en el desierto. Jesús es la palabra. Él, Juan el Bautista, se consideraba una voz que comunicaba esa palabra. La palabra tiene el contenido. La voz es el medio para comunicar el contenido. Nosotros los predicadores investigamos y preparamos el texto bíblico. Esto es preparar la palabra. Si hemos preparado bien la palabra, hay que estudiar la forma eficaz de comunicar la palabra. En la clase anterior vimos sobre la redacción del sermón. La redacción del sermón consiste en preparar el contenido que va a hablar. En esta hora aprendemos sobre la forma de comunicar el sermón. Aunque el predicador haya preparado muy buen contenido, si no logra comunicarlo eficazmente a la audiencia, no le van a entender ni serán bendecidos. Si hay problema en la comunicación del sermón, al final se trata de un sermón fracasado. Así de importante es la comunicación del sermón. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para comunicar bien el sermón? En primer lugar, no lea el texto del sermón como si leyera un libro. El sermón no consiste en una clase que transmite conocimiento. El sermón debe penetrar el corazón de la audiencia. El sermón tiene como objetivo comunicar la palabra de Dios que instruye, reprende, corrige y educa hacia la justicia. Para que haya esta iluminación, el sermón no debe consistir en la lectura de letras. Si el predicador simplemente lee el texto del sermón, significa que el contenido del sermón ni siquiera está llegando a su propio corazón. No se puede comunicar al corazón de la audiencia un contenido que no se encuentra en el corazón del predicador. Por eso el predicador luego de redactar el sermón debe esforzarse para que el contenido sea completamente suyo. Hay que leer varias veces el texto del sermón prestando mucha atención. De tal forma que prácticamente sepa de memoria el sermón. Memorizar el sermón no quiere decir sencillamente memorizar las letras. Significa que hay que escribir en el corazón el sermón escrito en papel. Hay que procurar que esa palabra llegue a ser su posesión espiritual. Cuando se logra esto, el predicador podrá hablar con naturalidad sin estar atado al papel. Cuando el predicador puede hablar con naturalidad sin estar atado al papel, el Espíritu Santo concederá una nueva gracia desde el púlpito. Cuando el Espíritu Santo concede una gracia durante el sermón, algo que no estaba en el papel, el propio predicador es bendecido y también la audiencia será bendecida. La predicación fluye en un tiempo y espacio. Hay que procurar que el sermón fluya libremente como el agua. En segundo lugar, hay que moderar bien la voz. Nuestras palabras están formadas de vocablos y oraciones. Los vocablos y oraciones tienen significado, pero además de los vocablos y oraciones, también está la voz, el sonido. Hay sonidos altos, sonidos bajos, sonidos largos, sonidos cortos, sonidos fuertes y sonidos suaves. Incluso hay un momento de silencio en el que descansa el sonido. Cuando se expresa adecuadamente, todos estos diversos elementos del sonido se manifiestan bien las emociones. Cuando el predicador expresa el contenido del sermón por medio de su voz, tiene que expresarse adecuadamente y reflejar bien sus sentimientos. Para lograr eso, también es necesario cambiar la altura de la voz. Es necesario hablar fuertemente si hay una parte que quiere enfatizar. Para generar un ambiente especial, también es necesario hablar en voz baja como si susurrara. Hablar siempre en voz alta llega a cansar a la audiencia. Si se habla continuamente en voz baja, puede incomodar a la audiencia. Hablar monótonamente, sin ninguna altura de voz, hará que la audiencia se duerma. Por eso el predicador debe regular bien su voz para comunicar la palabra eficazmente. También hay que regular la velocidad del habla. Hablando muy rápido, la audiencia no podrá seguir el sermón. Hablar muy pausadamente hará que la audiencia pierda concentración. Por lo tanto, hay que regular la velocidad y la respiración al hablar, que sea adecuado al contenido del sermón. generalmente, los predicadores principiantes hablan muy rápidamente. Hablando rápidamente está la tendencia a levantar también la voz. por lo tanto, los principiantes necesitarán practicar mirándose al espejo con una grabadora de sonido. Debemos pensar e investigar cómo podemos comunicar eficazmente la palabra y cómo podemos comunicar de manera emotiva a la audiencia. También hay que identificar nuestros defectos y esforzarnos para superarlos. A veces, el predicador puede no recordar nada al subir al púlpito. por eso, es apropiado que practique suficientemente y muchas veces antes de predicar. En tercer lugar, hay que usar bien el efecto del silencio. Si bien las palabras se forman hablando, pero los silencios entre palabras también son muy importantes. Pero los principiantes suelen temer esos momentos de silencio. Piensan que siendo predicadores deben seguir hablando. consideran que como predicadores no está bien que dejen de hablar. Por estos pensamientos, el predicador sigue hablando y hablando. Además, hablan continuamente sin controlar sus pensamientos. Hablando continuamente, llega a decir palabras innecesarias. Por eso, algunas personas dicen tonterías, palabras extrañas. Algunos predicadores tienen la mala costumbre de repetir innecesariamente las palabras como amén, aleluya, en medio de la predicación. Amén y aleluya no están para que se digan cuando nos quedamos trabados. Debido a palabras innecesarias en medio del sermón, la predicación se hace confusa. por eso, como predicadores también debemos saber usar bien los momentos de silencio. Los silencios apropiados permiten que la audiencia reflexione, sienta y reaccione a la predicación. Para que la audiencia pueda responder a la predicación es necesario que mientras haga silencio, el predicador siga observando a la audiencia. A través de la mirada del predicador, la audiencia puede sentir la tensión del sermón. Por medio del silencio, la audiencia llega a concentrarse más en el sermón. Por lo tanto, un predicador hábil no teme detener su habla. El hábil predicador sabe usar eficazmente los silencios. sermón. Por lo tanto, el predicador debe entrenarse para ser un hábil predicador tomando control sobre sus palabras para que pueda usar el silencio en el sermón. en cuarto lugar, no tiene que teatralizar la voz. O sea, no hay que emitir una voz fingida. El predicador debe pronunciar sus palabras con naturalidad. Al pronunciar el sonido de su voz, debe hablar con su voz natural. Pero cada tanto hay predicadores que imitan la voz de otras personas o hablan de un modo diferente de lo habitual. El predicador no es un actor ni un locutor. La congregación confía cuando se predica con la voz normal y natural del predicador. como siervos de la palabra de Dios no debemos depender de métodos o técnicas artificiales sino usar plenamente los dones que hemos recibido. imitar la voz de otra persona es como vestirnos con ropas de otra persona. Esto no resulta natural ni para nosotros mismos. hasta lo va a sentir la congregación en cierto punto. Por lo tanto no hay que teatralizar la voz. en quinto lugar no perder el contacto visual con la congregación. hay que mirar predicando a los hay que predicar mirando a los ojos continuamente. Tenemos que hablar mirando cara a cara a la congregación. además de las palabras que comunica el predicador la mirada también es un medio de comunicación importante. Entre la mirada del predicador y la mirada de la congregación hay comunicación mutua. El predicador debe recordar que el sermón es comunicado con la mirada. No sólo el predicador comunica con su mirada sino que también debe saber leer la reacción de la congregación mediante sus miradas. cuando los ojos del predicador se fijan en cada uno de la congregación ellos sienten que el predicador se dirige a ellos durante el sermón. cuando sienten que el predicador los está mirando la congregación se concentra escucha la palabra más atentamente. además el predicador hábil cuando mira los ojos de la congregación puede leer bien su reacción. Llegamos a leer si la congregación entiende el mensaje siente interés etc. Dependiendo de su reacción podemos regular el flujo de la predicación. por eso el predicador debe esforzarse por mantener el contacto visual con la audiencia desde el principio hasta el fin. A veces predicamos frente a mucha gente. si el predicador está frente a mucha gente a veces no sabe dónde tiene que mirar. Pero como predicador en vez de pensar en la cantidad de la gente tiene que pensar que está comunicando la palabra de Dios a cada uno. Pensando que hablamos a cada uno tenemos que mirar a toda la congregación y enfocar la mirada hasta cada rincón del templo. Cuando hay contacto visual la congregación siente que el predicador está hablándole personalmente. En sexto lugar otra precaución al comunicar el sermón. la sexta precaución el predicador tiene que controlar sus emociones. El predicador no debe dejarse controlar demasiado por los sentimientos humanos. El predicador tiene que poder atravesar el corazón de la congregación con la palabra de Dios. Este punzamiento se logra por la palabra de Dios. no es correcto que el predicador mismo reprenda a la congregación. No es correcto que deje aflorar su ira cuando reprende a la congregación. tampoco debe actuar que llora cuando quiere transmitir una expresión triste. Pero las expresiones de sentimientos que surgen con naturalidad a causa de la palabra puede guiar bien, conmover bien a la congregación. Algunos predicadores cantan alabanzas muy seguido en los sermones. Las alabanzas que armonizan con el contenido del sermón son muy eficaces. Pero no es correcto que siempre estén cantando alabanzas a lo largo del sermón en forma habitual. En séptimo lugar, el predicador debe usar los movimientos corporales moderadamente. Los movimientos moderados del cuerpo son naturales al predicar. Los movimientos naturales hacen que el predicador esté relajado. los movimientos naturales pueden enfatizar mejor las palabras del predicador. Los buenos habladores no sólo hablan con las palabras sino también con todo el cuerpo. por eso los movimientos moderados manifiestan claramente y con seguridad la palabra. Otras veces son necesarios los movimientos grandes y fuertes. en especial las palabras del sermón que coinciden con el corazón del predicador harán que sus movimientos surjan con mayor naturalidad. Pero no es bueno que el predicador realice movimientos como si fuera un actor o comediante. Los movimientos innecesarios confunden a la congregación. A veces el predicador realiza movimientos involuntarios e innecesarios. Estos movimientos hacen que el predicador se vea poco serio. Por otro lado, la falta total de movimientos, estar rígidamente parado o con las manos en los bolsillos no es una buena postura. octava precaución al comunicar el sermón. Tiene que usar ropa formal y tener buena presencia. la excelencia del predicador no es determinado por su vestimenta. No por estar bien vestido de buena ropa va a predicar bien. Pero el predicador debe estar apropiadamente vestido para no generar resistencia en la congregación al escuchar la palabra de Dios. Como predicador de la palabra de Dios debe conservar la elegancia. La forma de vestir no es algo innato. Es un asunto que el predicador mismo debe esforzarse e interesarse en resolver. Como pastores debemos observar bien el nivel de vida de la congregación y vestirnos de manera apropiada a ese nivel. Últimamente hay personas que consideran que hay que ajustar la autoridad del sermón al nivel de audiencia. Por eso se presentan ante el púlpito con ropas sueltas, pantalón vaquero y remera. esta no es la forma apropiada en que se debe vestir el predicador al comunicar la palabra de Dios. El predicador debe recordar que está frente a Dios antes que frente a la audiencia. Luego que el predicador ha finalizado el sermón hace una oración final. Vamos a considerar la oración de finalización. Lo mejor es orar brevemente pensando en el tema del sermón. Así finaliza todo el sermón. Pero esto no es el fin. El predicador debe prepararse para el próximo sermón. debemos examinar nuevamente el sermón predicado para poder predicar mejor la próxima vez. Esto es reflexionar sobre el sermón. Luego de haber predicado hay que reflexionar retrospectivamente el sermón. Es buena idea grabar la predicación para la reflexión retrospectiva del sermón. Porque el predicador no termina con ese solo sermón sino que tiene que seguir preparándose para el siguiente sermón. La mayoría de los predicadores caen en sus propios caprichos. Debido al orgullo muchos no piensan mejorar sus sermones. caen en el error de pensar que son los mejores predicadores y se hunden en la propia satisfacción. El predicador correcto es alguien que escucha atentamente las críticas de los demás. No presentan excusas ante las críticas de los demás sino que se esfuerzan por mejorar. Así es un buen predicador. Ustedes también son predicadores de la palabra de Dios. Ruego que se esfuercen mucho y sean todos grandes siervos de Dios. Con esto finalizamos toda la materia de homilética. Muchas gracias. Gracias. Gracias.